Acá estamos, hola, vos sabes que este programa a mí me trae, te lo he dicho, muchos recuerdos de cuando yo era joven y cuando a mí me decían el mago, el más gordo de la clase, yo pensé que realizabas ilusionismo, muchos se ilusionaron y después se desilusionaron, no me matas, pero nosotros no somos los protagonistas. Mientras están ellos acá, puedo poner cortina musical de un maestro de la televisión, que ya no está en la televisión, pero que seguramente celebraría mientras ellos hacen el truco que yo va, chan, 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 y me gesticulaba, viste, con la mímica. Me encanta. ¿Viste por qué tenías que estar? Escuchame, los magos Marcelo y Willy, bienvenidos a Día a Día. Qué suerte de tenerlos, porque a ver, estamos hablando de un mega super show, porque ellos se destacan, mirá las tablas que van a pisar o la cercanía, ellos están con esto de magia de cercanía, entonces yo no quiero meter la pata. En la Hugo Balso del Sodre próximamente, chiquilines. Sí, es verdad, el domingo, el domingo a las 20 y 30, ya lo digo, este domingo, sí, ya. Hay que apurarse entonces, pero qué vamos a ver, nosotros, algo yo ya sé, pero quiero que le cuenten a los televidentes. En este espectáculo vamos a ver magia de cerca, porque vamos a usar la pantalla gigante que tiene la Hugo Balso, entonces la vamos a proyectar, pero también va a haber magia de escenario, por ejemplo, él va a hacer magia de escenario. Interactúan con el público, porque eso me encanta. ¿Viste cuando estás sentado así en la butaca y se te viene un miedo? ¿Hacen desaparecer gente? Me encanta. No todavía. Lo vemos. Me avisan a practicarlo porque tengo una lista. Escuchá. Por ahora solo magia, no magia. Sí, me encanta. Queremos, que, bueno, yo quiero ver, quiero que me hagan algún truco ahí. ¿Ya empezamos? ¿Qué les veo o querés hacer? Quiero ver, y si soy, mirá que yo soy muy autodidacta y te puedo robar el pique. Sí, te miro, te miro y aprendo. Mirá que yo miro y aprendo. Ya veo que van a sumar una mala. Miro y aprendo. Sí, ya te veo los fines de semana haciendo cumpleaños. Por supuesto, varios dioscos tengo, querido. Mirá, Rosario, ¿cómo estás para el juego? Yo los dejo, chicos. Gracias. Yo los dejo. ¿Pero por qué te vas ahora? Justo que van a hacer desaparecer a alguien. Vete acá que si me hacen desaparecer. Sufro de ludopatía. Ah, acá. Mirá, porque justo esto es un... ¿Qué voy a hacer usted? Tenés que seguir vos. Yo te voy a buscar si desapareces, Rosario. Yo estoy bárbara con él, ¿te acordás? Con las cartas. Voy a hacer un test del juego. Si sale todo bien, porque si esto sale bien, vas a tener siete días de buena suerte en cualquier juego. Listo, me encantó. No sé si jugás a algo, no tiene por ser carta. No, no, pero bueno, podría, podría emprender. A la conga, al ludo, a lo que quieras. Ah, qué linda la conga, sí, me gusta, me gusta, me encanta. Bueno, si esto sale, vas a tener siete días de buena suerte. Si no sale, es un día nomás. Solo un día de mala suerte si no sale. Ah. Pero un día, y si sale son siete, es mejor. No me arruines la carrera con eso que me estás diciendo, te pido por favor, a ver, a ver, pero me va a ir bien. He sabido que si mezclo la baraja, la baraja cambia. Qué linda carta, Che. Ah, sí, viste, son muy bonitas. Pero escúchame, ahora están en la Ovo Balso, cambian de Nike y todo. Cambiamos de Nike y todo. Pero es sabido que si mezcla la carta por las caras o por el dorso, el orden cambia, ¿no? Y si corto, también. Sí, obvio. Mirá, voy a repartir cartas aquí, a repartir cartas de aquí, y cuando vos quieras, puede ser de agrupitos, de una. Viste que yo soy compleja. Sí, salta. Sí, tranquilo. Antes de que se termine la baraja. Antes de las 18.30 te digo alto. No, porque la idea es dividir el montón en dos. Alto. ¿Aquí? Sí, señor. Mirá, ¿sabés mezclar como los crupier, así? Ah, esa no me sale, no me sale. No, pero no te preocupes, mirá, vamos a hacer esto. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, yo sí sé, no quería meterme porque no quiero, no te quería opatar, pero si querés. Te hago la otra, la de que te pasan así en el aire también. ¡Opa! ¿Qué te vas a hacer en el aire? Osirio, voy a pedir que pongas las manos aquí y aquí. Sí, sí, cómo no, cómo no. Y andé empujándolas a poquito. Y a poquito, sí. Mirá, qué bien. ¿Quién está mezclando? Ella. Ella. Y la prueba es para vos, ¿eh? Yo voy a cuadrar todo. ¿Para qué? Esto depende mis siete días de buena suerte, olvidaste. Yo cuadro, yo cuadro, mirá. ¿Yo? ¿Me dejas? ¿Sabés qué? Porque quiero mostrar una cosa, mirá. Aquí no puedo tener control de cartas. No. Ah. No, 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 nada, nada, nada. Voy a cuadrar así rapidito. Y te voy a pedir que vas a tomar la baraja como para... Ah, no, mirá, mirá lo que vamos a hacer antes. Vamos a complicarlo un poquito más. Te voy a pedir que cortes, pero lo que cortes lo eliminamos. O sea, la... Cortó una porción de la baraja y esa parte la eliminamos. La parte de arriba se va. Sí, más, menos, por ahí. Se fue. Se fue. Estas cartas se eliminaron. No sé si quieren tomarlo más de cerca, pero estas cartas se eliminaron. Se van. Se van. ¿Querés cortar un pedacito más o está bien así? Vamos a un poquito más porque viste que yo te digo que te la complico un poco. Ahí está. Perfecto. Mirá, estas cartas se van. Yo soy fan tuya lo que pasa. Gracias. No, claro. Se van. Se van. Hace años. Mirá, Rosalía, te voy a pedir que tomes esta baraja como para repartir. Agarrala como para repartir. Sí, como para repartir. Y vas a repartir. Tiki. De arriba, de arriba. Siempre de arriba porque nos puedo... Ahí está, de arriba. Yo con guerra vieja. Una acá, otra acá, otra acá. Formando cuatro montones. Tiki. A cuatro, cuatro, cuatro. Correcto. Tiki. Y empezás de vuelta hasta que se acaben. Hasta que se acaben las cartas. Perfecto. Perfecto. Ahí vamos. Muy bien. Escuchame, esto es para toda la familia, ¿verdad? Sí, obvio. Para toda la familia. El espectáculo... Es para toda la familia. Está pensado también para adultos, es la verdad, pero nosotros siempre decimos que en nuestro espectáculo, niños de 10 en adelante, lo disfrutan. Pueden ir. Lo disfrutan. Perfecto. Marcelo, vos también podés hablar, ¿eh? Está quietito, está en el ritmo. Está atento, está atento. Está muy atento. A ver. Bueno, vos mezclaste. Yo, sí, todo. Cortaste. Sí. Estas cartas se eliminaron. Todas estas cartas se eliminaron. Se eliminaron, se eliminaron, se eliminaron. Correcto. Es decir, que las cartas que quedaron acá arriba son productos del azar, un producimiento azaroso, que me encanta decir a mí. Sí. Mirá, las cartas que quedaron arriba, al azar. Yo las voy a adelantar, esas que quedaron arriba. Ah, muy bien. Esas que quedaron arriba. Sí. Estas se van. Correcto. Todo esto eliminado. Todo esto eliminado. Todo esto eliminado. Sí. ¿Cuál sería la probabilidad que en estas cuatro cartas que quedaron totalmente al azar, después de tu mezcla, que sea un póker? Es decir, cuatro cartas del mismo valor. No, 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 ninguna. No, no, no. O sea, ninguna. Y es más, ¿y si digo que estas cuatro cartas son haces? No, no, no. Yo las vi, ¿sabes? O sea, en realidad no existiría chances. Ah, bueno, bueno. Una. Ahí tenés. Primeras. Ahí está. Primeras. Pará, y me tocan los siete días de buena suerte. Segundo haz. Terceras. No, me muero. ¿Y esta? Bueno, dale cuenta vos por las dudas, porque si no es, es tu problema. Pará, por favor, te lo pido. A ver. Atención, Guille. ¡Qué ni idea! ¡Fuerda el aplauso! ¡Fuerda el aplauso! ¡Fuerda el aplauso! Vas a tener siete días de buena suerte. A festejar con esto, tenés que estar en la Hugo Balso cuando sea. No, no, yo voy a ir. Pero tenés cuenta que siempre nos sorprenden. Yo quiero que a mi amiga le hagan un... Bueno, venís, sí. ...es tu momento. Pero esto es solo un adelanto, porque las entradas ya están a la venta en Ticantel. Ah, bien. Tenés que sacar las entradas ya mismo. Eso mismo, en Ticantel, Ávita, Red Pagos. Ah, también en la red de cobranza. En la red de cobranza. Es moletería también del auditorio. ¿Cuánto dura el show? El show va a durar una hora veinte, más o menos. Ah, bueno, entretenido. Sí, sí, entretenido. Somos cuatro magos en escena. ¡Un montón! Sí, es verdad. Somos cuatro magos. No, estamos con Fernando y con Cristiana. Divino. Así que va a ser... Ahí está. Todos magos reconocidos. Y están acá, en la pantalla de BTV. Ahí tenés. Bueno, sí, bueno. Algo de esto, esto es lo bueno, que ahora ustedes lo ven en la tele, pero así como ven en la tele, se va a ver en la pantalla, que la pantalla es toda una pared como de siete metros y cuatro de altura. Así que nada, van a estar muy cerquita. Bueno, lo mismo. Ahí va bien de eso. Que elija allá mi amiga. ¿Viste, Jessy? Sí. ¿Ves como las que usó recién Willy? No sé si se vieron ahí. Son todas distintas. Sí. Sí, eso es lo importante. Danilo, mira atento. Danilo, tenés que ir al agua o al suelo. Danilo... El 20, el 20. Todos miran siempre muy atentos. Jessy, mezclo, mezclo. Y lo bueno es que la magia no... O sea, sí la voy a hacer yo, pero vos vas a ser partícipe absoluta de todo esto. Bueno. Mira, paso así con el dedo, decime alto cuando quieras. Alto. Pará, te dejá empezar. Están apuradas. Qué ansiedad. La ansiedad. La ansiedad. Tomá, tomá que me puse nerviosa. Capricorio. A ver. No, me gusta porque tiene tatuajes. Viste, todavía no me tatué contigo, pero en cualquier momento. Si esto sale bien, me tatúo contigo. Dale, hacedlo bien. Decime alto cuando quieras, Jessy. Alto. Perfecto, muy bien. Agarra la carta de corte. Yo no la voy a ver. Mostrar a la cámara, sí, yo no la voy a ver. Que Willy tampoco la vea. Está pelado, porque si no, no vale. No damos vuelta. Acá no hay monitor ni nada. Mostrá, Jessy, la carta. Qué linda carta esa. Ay, qué linda. Pará, no me den pista. No me den pista porque... Nada, capaz que... Ya te conozco, Rosario. ¿Ya está? ¿Ya me puedo dar vuelta? Sí. Guárdala. Listo. Vení, que no se vea. Tomá, yo no quiero hacer nada. Agarrá el mazo, Jessy, vos misma. Sí. Y perdela, y perdela. Así. ¿La meto en el mazo? Sí, en el mazo. Metela en el mazo. En el mismo mazo que tenía yo, en el de Willy no. Me la guardo en los caras. No, no. No, no, no. Uy, para vos. Por favor. Ahí, ahí. Tiki, 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 tiki. Ay, ¿qué estás haciendo, Jessy? Ah, no. No te imaginás lo que estoy haciendo. Ya está, pero ya está. ¿Me puedo dar vuelta? Sí. Venga, venga. ¿La puso acá? Sí. Sí, sí. Porque no, porque capaz que me podés hacer una trampa. No, 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 tatúo, tiki. Nunca haría una trampa. Ni lo pensó. No lo pensé tampoco. Te tenés que ir a tatuar y todo. Igual, por las dudas, por las dudas siempre traigo mi paletita de la suerte. Ah, viste, sí. Siempre traigo mi paletita de la suerte. Es muy sofisticado. Sí, no, es una paletita común y corriente que en caso de, la dejamos para el final. Mirá, Jessy, todo así. Mirá. Rápido. Separá tres, cuatro cartas para adelante, así. ¿Para adelante? Sí, totalmente al azar. Sí, sí. Tres o cuatro. Las que vos quieras. Dos. Bueno, y esta ya que fue. ¿Ya que fue? ¿Estas cuatro? Perfecto. Está, ¿estas las descartamos? Sí. ¿No querés cambiar ninguna? No. Ya que Roder mencionaba, mirá que en una puede estar el chancho. Ah, no. Exacto. Perfecto. Me apuesta la por el basadillo. Separaste cuatro, Jessy. Sí. Mirá, con la paleta de la suerte. Sí. Ahora sí empieza mi parte de la magia. Voy a seleccionar una de las cartas. Sí. Pero es como que me lleva, es como que tengo una conexión con ella que me va diciendo, está sí, está no, está sí, está no. Mirá, por ejemplo, me dice que está no, que está no y que está no. Bueno, por primera vez, Jessy, ¿cuál es la carta? ¿La puedo ver? Yo me muero acá. Primero tenés que decir cuál es la carta. ¿Cuál era? Yo me muero. El as de corazón. El as de corazón es... Ah, claro, era una carta linda. Viste, te dije. Sí, yo no te quise ayudar, pero para mí era una carta linda. Para mí, para Rosario Rodríguez. Perfecto, perfecto. El as de corazón. Muy bien. ¿Te gustan los haces? El as de picas también me acuerdo que te gusta, Ros. ¿Viste? Jessy, por primera vez. No, si está la carta, me agarro todo y me voy. Ah, y empezá la agujita esa que me... ¿Viste que le hago? ¿La voy dando vuelta despacito? Sí, sí, da la vuelta. Ahí me muero. Ay, no. Pará, el as de corazón es lo dijiste. Sí. Está, pero yo te dije que le des vuelta, pero no me refería a la carta. Me refería a mi paleta, la paleta de la suerte. No, 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 me voy. Morí. Tirala. No. Me acompaña a todos lados. Mostraré como jurado, como jurado. Voy, ¿eh? Mirá la cámara como la tenés ahí. No, me muero. ¡Ah! ¡El as de corazón! ¡Excelente! No te puedo creer. ¿Qué momento cuando creen que falla y...? No, 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 no. Olvidate. Pero ustedes nunca fallan si son los mejores. Bueno, alguna vez se me falló. O está con otros colegas, amigos de la casa también. Pero qué placer tenerlos de vuelta. Ya saben, la cita este domingo, ¿a qué hora? 20.30 empieza el espectáculo y a las 20 horas se da sala. Ay, hay que irte en manito. Viste que siempre estuvimos en el anfiteatro, que es una sala más chiquita, con la gente más cerca. Está la cierta vez que hacemos el espectáculo y se nos ocurrió. ¿Por qué no nos mudamos? Dentro del sodio nos vamos a mudar. Pero qué lindo. No, pero realmente qué placer, digo, ha sucedido con otros magos también, de que estén en salas que realmente tienen una importancia relevante para lo que es la cultura, en este caso la magia. El arte en general y que estén en la Hugo Balzo me parece que es sumamente importante. ¿Ustedes sienten la presión de estar ahí? No, presión no. La responsabilidad sí. La responsabilidad sí. Claro, la responsabilidad sí, pero estamos tan contentos y lo disfrutamos tanto que, nada, nos encanta. Todos el domingo, todos el domingo a la Hugo Balzo. Tenemos una sorpresa, Marcelo y yo. Sí, diga. ¿En qué cámara? Ahí, a la dos, ¿no? Sí, ahí está. Las primeras cinco personas que sigan a Uruguay Magia, en mi Instagram, Uruguay Magia, y me manden un mensaje diciendo, quiero dos por uno, tiene dos por uno. Dame, trame el celular mío, alcanza de mi celular. No, no es necesario. Los magos, muchas gracias, Marcelo. Lo mismo, lo mismo. MagoMarcel.uy y cinco dos por uno. A vos también te ganás, claro. Ay, qué árbol. Diez dos por uno, regalas. Le damos entradas, muchas gracias, queridos amigos. Gracias a ustedes. Bueno, éxitos en el show. Muchas gracias, nos esperamos. Éxitos que seguro la van a romper y la gente va a acompañar. Este domingo tiene magia en la Hugo Balzo.